Viernes 25 de septiembre del 2020 y Santa Cruz Tenerife a las 11 de la mañana está bastante mejor de lo que estaría obviamente a las 8 y a las 9 porque como te digo a medida va avanzando el día pues siempre se va despejando y bueno pues nos da una idea más exacta de cómo se quedará el día, valga la redundancia, hasta pues ya anochecer. Estamos viendo que está bastante despejado veníamos dos días atrás de estar muy muy nublado chispeando pero bueno parecía que ahora se iba a mejorar hoy sí que hace viento ya empezó a ir por la tarde pero hoy pues vemos que hay bastante más viento del que hemos tenido estos días vemos esas banderas en lo alto del Cabildo pues como están bastante ondeando bastante moviéndose mucho y bueno pues el día en principio pinta bastante despejado temperaturas estaban siendo altas pero no había esa sensación térmica. No de calor pero bueno veamos 29 grados de máxima para hoy ya veíamos que iban a subir 25 de mínima cielos poco nubosos a partir de las 12 y para mañana 27 grados de máxima 24 de mínima y cielos totalmente despejado eso para mañana sábado. Pasamos a Playa de las Américas la Playa de Troya donde lo vemos prácticamente igual que en Santa Cruz de Tenerife el mar aquí está en calma el cielo parece que está despejado en cuanto a brisa pues parece que no hay mucha brisa parece que no hay hay algo pero que no hay mucho o sea no hay ese viento de Santa Cruz y bueno pues bastante bien soleado. Pasamos a Playa de los Cristianos donde aquí vemos que las banderolas esas se mueven tímidamente cielo totalmente despejado también un mar en calma por lo menos hasta donde la vista nos llega que es casi hasta el puerto y en cuanto a sol oye pues mira pues si está despejado hace sol el día pinta muy muy bien. 28 grados de máxima estaban subiendo desde ayer las temperaturas 23 de mínima y como en Santa Cruz cielos poco nubosos a partir de las 12 para mañana totalmente despejado 28 grados de máxima 21 de mínimo o sea estará como Santa Cruz prácticamente. El puerto de la cruz también está bastante despejado hasta ahora 11 de la mañana te recuerdo el mar un poquito más bravo de lo que lo encontrábamos ayer hoy vemos como que está pegando un poquito más puede que incluso haga viento aquí en el puerto de la cruz pero bueno que el día pinta muy bien también. 28 grados de máxima 25 de mínima para hoy cielos poco nubosos como estamos viendo y mañana 27 de máxima 22 de mínima y cielos totalmente despejados. Vamos a ver por qué de cara al domingo pinta un poquito mal pero eso ya lo veremos mañana en cuanto al teide pues vemos que hay bastantes nubes altas no tanto como ayer que no se veía prácticamente salvo la falda del teide parece que no hay brisita arriba no hay nada de viento o sea que el día aparte de ser las temperaturas un poquito altas y no corre el aire pues bueno pues puede que se esté agradable al menos a esta hora no así a las 2 o 3 de la tarde. Pasamos a ver la calidad del aire muchos puntos verdes en la capital en Santa Cruz de Tenerife lo cual nos indica pues obviamente si ya eres ha sido a estos vídeos sabes que cuando hay puntos verdes pues bueno pues hay partículas en suspensión u ozono troposférico. En este caso pues tenemos bastante partículas en suspensión en la isla y sobre todo ya hemos visto ya después de tantos vídeos que el sur de Tenerife suele ser la zona con mayor índice de partículas en el aire aunque hoy mira pues tenemos dos puntitos ahí azules celestes que nos marcan calidad del aire buena. En cuanto a las noticias para hoy bueno pues no te vas a salvar de la típica noticia de inmigrantes porque han rescatado pateras tanto en Gran Canaria como en Tenerife en Santa Cruz quieren intentar reactivar la economía porque bueno hay 25.000 demandantes de empleo y mucha gente en ERTE. También tenemos noticias sobre accidentes de tráfico pues ya sabes tanto en moto como en coche aquí vemos lo de la patera que te digo o sea esta fue en Gran Canaria luego arrestan una persona en el aeropuerto por ir sin mascarilla y orinar en la papelera del aeropuerto seguro que no había baños allí en el aeropuerto en ese momento estaban ocupados y por eso el hombre decidió decidió hacer eso y bueno pues como te digo más noticias de sucesos y bueno pues poquito más. Nos vemos mañana sábado 26. Un saludo.